Una de las declaraciones de la señora Domínguez fue que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de la Nación es el responsable de transferir el dinero a los ayuntamientos para políticas de empleo. Bueno, pues no es cierto. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad transfiere a todas las comunidades autónomas el 22,63% de su presupuesto para fondos de política de empleo. Por lo cual, el responsable que no nos llegue al Ayuntamiento de Linares el dinero que nos tiene que llegar para la política de formación de empleo es la Junta de Andalucía y no el Ministerio de la Nación. Los 20.000 euros que la señora Domínguez dice que vienen transferidos por el Gobierno no no es real. En una comisión que tuvimos de igualdad el día 6 de mayo se nos comunica que nos van a transferir una partida de 46.000 euros para la política de formación, las cuales se invierten en los cursos que ella muy bien explicó y 18.000 euros que aporta también el Ayuntamiento de Linares. En esa comisión de igualdad los tres grupos políticos decidimos que el Ayuntamiento de Linares aporte 20.000 euros de ayudas para becas, para pagar unas becas para estas señoras que están realizando dichos cursos. 20.000 euros que mañana van a pleno en una modificación de crédito. Por lo cual, no sé, la señora Domínguez se ve que se ha tenido que liar un poquito ahí con las cifras porque los 20.000 euros el Ayuntamiento y el Ministerio no. El día 6 de julio se convoca un Consejo Local de Mujeres en el cual nos dice la señora Domínguez que la Consejería de Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía ha firmado un convenio que acoge a 15 mujeres en un periodo formativo de 25 horas. Al día de hoy todavía no se nos ha cuantificado el dinero que la Junta de Andalucía nos va a aportar para realizar dichos cursos, por lo cual me imagino que en la fecha ya que estamos nada de nada de nada. La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha llevado a suspender distintas líneas de ayudas a subvenciones de materia de empleo, así como adeuda a los ayuntamientos, proyectos correspondientes a empleo desde el año 2009. Lo que sí me extraña muchísimo es que la señora Domínguez denuncie que es el Ministerio el que está haciendo esos recortes y no la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía es la que en el 2009 no está invirtiendo absolutamente nada en política de formación de empleo, no está invirtiendo nada prácticamente en igualdad. Tantos golpes de pecho que se dan, que son los pioneros en igualdad, de igualdad cero. Y si no, las declaraciones que hicieron algunos consejeros y algunos delegados de la Junta. Si se creara empleo, sí se acabarían muchas de las discriminaciones que las mujeres padecemos en nuestra tierra. Les voy a dar algunos datos y es que la mujer representa un 0,13% de los presupuestos de esta comunidad autónoma. El Instituto Andaluz de la Mujer ha invertido en empleo y formación un 32% de lo que tenía previsto. Y el IAM ha ejecutado el 67% de su presupuesto, demostrando, una vez más, que no es prioritario para el Gobierno andaluz. El Gobierno de la Nación no ha recortado absolutamente nada. Ha incrementado en 660.000 millones. El que dejó la deuda y dejó de pagar los seguros de la Seguridad Social de las señoras que estaban trabajando en la ayuda de la dependencia fue el señor Zapatero, no el señor Rajoy. Si vamos a denunciar, vamos a denunciar a la Junta. Es lo que me gustaría que la señora Domínguez un día de estos diera una rueda de prensa diciendo lo que la Junta de Andalucía le debe al Ayuntamiento de Linares en Políticas de Empleo. Eso no lo dice. Siempre, siempre es el señor Rajoy y el Gobierno del Partido Popular. Siempre. Cuando aquí llevamos 30 años gobernados por el Partido Socialista. No saldría las cuentas. El 22,63% es la cuota que tiene asignada directamente la Junta de Andalucía por parte de la participación que ese tipo de determinaciones se hace en la Conferencia Sectorial de Empleo y Seguridad Social. Precisamente en el 27 de febrero es cuando se reúnen, se ponen todas las comunidades de acuerdo y se fija que la cantidad va a ser la misma que han venido percibiendo. Es decir, la Junta de Andalucía ha percibido el 22,63% del montante total para toda España de las asignaciones de fomento de empleo con el Gobierno de Arná, con el Gobierno de Zapatero y ahora con el Gobierno de Rajoy. Entre otras cosas porque es la Conferencia Sectorial la que determina por sus mayorías correspondientes y ya está. Pero es que además de ese 22,63% que recibe, no debemos de perder de vista que Andalucía es Andalucía y cuando digo eso no es una perugurullada. Quiero decir que además de esas cantidades percibe para fomento del empleo lo que era el antiguo PER, la EPSA, en la cual solamente percibe en toda España dos comunidades autónomas. Una que es Extremadura y otra que es Andalucía. Y Andalucía en este caso se lleva el 79% del monte total y el 21% de Extremadura. Es decir, que por esa vía se le están incrementando otros 187 millones de euros. En fin, resumiendo en relación con este tema. Las cantidades que percibe Andalucía para fomento del empleo han sido las mismas por ese concepto más 148 millones de euros. No existe ningún procedimiento mediante el cual haya unos convenios específicos entre Linares y el Gobierno del Estado. Simplemente hay una serie de convenios, convenios no, programas, en los que prefieren las comunidades autónomas que se centralicen a través del Estado. Entonces el Estado es el que saca esos programas y las comunidades autónomas, en este caso las corporaciones locales, participan en ese programa. Pero ese programa, el dinero de ese programa, se detrae del monto total que tiene. Por tanto, si la comunidad autónoma dice que ellos no participan en ese programa, que lo van a hacer ellos mismos, ellos lo hacen y aquí paz y después. Pero no tenemos que perder de vista que lo que realmente pretendía la señora Domínguez con su comparecencia era, bueno, pues le han puesto la pilita de Duracel a todos y han dicho todos a la calle y a decir que el Gobierno Central es muy malo y que todo lo malo que pasa aquí es por el Gobierno Central. Y claro, coger a esta altura y en Andalucía realizar ese tipo de manifestaciones, pues de una desvergüenza política inusitada, absolutamente reprochable y en absoluto aceptable por cualquier persona porque además lo que hace es ofender a la inteligencia humana. Miren ustedes, desde que está el nuevo Gobierno en Andalucía, es decir, el bipartito radical de PSOE e Izquierda Unida, se hizo lo único que se ha hecho, bueno, lo primero que se hizo es dictar la orden de 5 de noviembre de 2012 por la que se suspenden las convocatorias de ayudas previstas en las órdenes que se citan y el procedimiento de calificación, inscripción y registro empresario y más T. Como anécdota, simplemente decirles que en base a esta orden, la UGT de Andalucía inició un expediente de regulación de empleo para extinguir sus puestos de trabajo de tal manera que en este documento, que es la carta que se le manda a los trabajadores para justificarle, en una de las justificaciones dice, por bien UGT no podrá solicitar a la Administración Autonómica en el presente ejercicio 2012, ayuda pública alguna, con la que sustentar los proyectos finalistas que hasta la fecha estos empleados venían desarrollando a este respecto hemos de manifestarle que mediante la orden de 5 de noviembre, la que le he referido, de la Consejería de Innovación, Ciencias y Empleo de la Junta de Andalucía, ha dispuesto lo siguiente. Se suspenden las convocatorias de las subvenciones, lo que le he dicho, y entre ellas es la orden de 26 de diciembre de 2007 por la que desarrollan los programas de orientación profesional, itinerarios de inserción, acciones experimentales, estudio y difusión sobre el mercado de trabajo, experiencias profesionales para el empleo y acompañamiento a la inserción establecida por el decreto 85 barra 2003 del 1 de abril. Por tanto, como ustedes verán, a través, una vez que se forma el nuevo Gobierno, se dicta una orden que radicaliza totalmente y elimina totalmente cualquier tipo de programa de fomento de empleo. Y eso, ¿por qué se sustituye? Porque no es que lo elimine, eliminan eso y lo sustituyen por lo que se llama el plan de choque para el fomento del empleo. Pues bien, ese plan de choque que pretende, en principio pretendía nivelar el tema de igualdad con lo que a ellos les gusta llamar eso de políticas transversales, que son políticas transversales porque normalmente entra la puñalada por aquí y te sale por aquí. Por eso son transversales, no es por otra cosa, porque la verdad es que se cargan todo lo habido y por haber. En ese tipo de plan de choque, al 30 de junio de 2013, ustedes saben, cuando yo hago algún tipo de comparecencia pública, lo mismo que cuando hablo en el Pleno, a mí me gustan los papeles. Es decir, yo como decía el famoso, ¿no? Callen canas y hablen papeles. Yo me gusta documentarme. Y en este caso, el balance al 30 de junio, el plan de choque por el empleo en Andalucía, que fue firmado por el Gobierno, como he dicho, radical bipartito el 21 de julio de 2012, hacía referencia a cuatro planes. El plan OLA, que disponía de un presupuesto de 100 millones, el plan de mejora forestal dotado con 90 millones, el plan de rehabilitación de viviendas dotado con 10 millones y el plan de carriles bici dotado con otros 10 millones de pesetas. En total, 210 millones de euros. De los cuales, de a 30 de junio, ni el tercer programa, es decir, el programa de vivienda ni el programa de bici, habían tenido ningún tipo de incidencia ni tenían ningún tipo de información el consejero en la comparecencia que realizó. Hablan de igualdad. ¿Cómo se puede hablar de igualdad en una comunidad autónoma que ha venido durante estos últimos 30 años gobernada por el Partido Socialista y que tiene un paro del 38% femenino? Es decir, 12 puntos por encima de la media en España. En los cinco años de gobierno socialista de la Junta de Andalucía y en el gobierno de la nación se han generado en nuestra tierra 400.000 parados femeninos más. Es decir, 400.000 paradas. De tal manera que al día de hoy esto supone 700.000 mujeres que están en nuestra tierra en paro. Es decir, que las mujeres están volviendo a sus casas porque los socialistas la están echando a sus casas como consecuencia del desempleo. En relación con ese plan que hemos dicho y de los dos primeros programas, para que vean lo de la discriminación positiva, se han realizado en estos últimos 11 meses, desde que se firmó el plan hasta la fecha, 1.780 contratos de trabajo. 1.780 contratos de trabajo que no vayan a pensar ustedes que son 1.780 personas que están trabajando. Estamos hablando de contratos de trabajo. Contratos que en algunas ocasiones son de día, otras ocasiones de un mes, otras ocasiones. Es decir, estamos hablando de contratos y no de personas y no de puestos de trabajo. Pues bien, ¿cuánto piensan ustedes que de esos 1.780 han sido mujeres? Supongo que la mayoría estará pensando, hombre, pues a lo mejor las 780. No, no. 75 mujeres solamente han obtenido el contrato. Es decir, el 4% del plan de choque de empleo para Andalucía ha tenido incidencia en 11 meses en las mujeres. 75 mujeres, sino personas que están trabajando. El costo que ha tenido para las andaluces cada uno de esos contratos son de 106.000 euros. Las cuentas no están presentadas todavía. Estamos hablando de fomento del empleo. Vamos, lo digo porque, como saben ustedes, que ahora mismo en los jucados hay una tercera vía en la que las desviaciones, es decir, no se estaban contentos con quitarles los dineros a los parados a través de los ERES. No estaban contentos de quitarles los dineros a los parados a través de Invercarias. Sino que ahora, con el apoyo mayoritario de sus hermanos de sangre, como son la UGT, también en las políticas de empleo se estaban sustrayendo los dineros de los parados, pues para hacer comida en periodos electorales y grandes concentraciones y cosas de ese tipo, supongo que eso será lo de la discriminación a los que ellos hacen referencia, fueron 277 contratos, de los cuales 259 fueron hombres y 18 mujeres. Y en relación con el plan OLA, que son actuaciones de otro tipo, 761 actuaciones se realizaron, de las cuales solamente se han finalizado en 11 meses, 182, es decir, el 23%, 330 están en ejecución y el resto está pendiente. Pero es que, además, la Consejería de Empleo de la Junta ha dejado sin ejecutar que esa es otra. Ustedes me habrán oído, en algunas ocasiones habrán dicho, ya está el pesado este otra vez, de que la Junta viene siempre con los dineros del Monopoly. Es decir, ellos cogen, meten los dineros dentro de una maleta, vienen a Linares y venimos a invertir 9 millones de euros en creación de empleo. Luego se van a Birlén con la misma maleta y dicen que van a invertir 9 millones de empleo y venga a darle vuelta a la maleta. Pero claro, como los papeles cantan, concluimos los periodos, liquidamos los presupuestos y decimos cuánto presupuesto usted y cuánto realmente se gastan. Pues bien, la Consejería de Empleo en este sentido ha dejado sin ejecutar 2.000 millones de euros de un presupuesto final de 4.000 millones entre el periodo 2008 y 2011. Es decir, el 50%. En el año 2008 dejaron de ejecutar casi 300 millones de euros. Quiero recordar que en el año 2008, digo, por la señora Carmen, Carmen, pues que Rajoy no estaba gobernando. En el ejercicio 2009 se han dejado de ejecutar 297,55 millones. Tampoco estaba Rajoy, lamentablemente. En el ejercicio 2010 dejaron sin ejecutar 562 millones de euros. Y tampoco estaba Rajoy. Y en el 2011 dejaron sin ejecutar 843,8 millones de euros. Es decir, 2.000 millones de los del Monopoly, los que aparecían en los presupuestos, no llegaron a gastarse. ¿Por qué la tasa de paro Andalucía siempre ha sido la más alta en España? Siempre, ¿eh? Siempre. Y ahora tenemos el deseo de tenerla también la más alta de Europa. Si a los 2.000 millones de euros esos que hemos dicho anteriormente que no se han gastado, le sumamos los 1.500 millones que se han sustraído a los trabajadores en paro a través del fraude del ERE, estamos hablando de 3.500 millones de euros que no se han destinado a crear empleo y que se han sustraído precisamente de partidas que estaban para la creación de empleo. De manera que, bueno, yo creo que poco hay que razonar, ¿verdad? Ahí es donde estamos. Es por eso por lo que tenemos la tasa más alta de desempleo de España y de Europa. En lo que se refiere a la ejecución del año 2012, solamente he podido sacar los datos hasta noviembre, porque no estaba la liquidación perfecta, no estaba todavía terminada. Pues bien, a noviembre, es decir, con un mes que quedaba para finalizar el cierre, solamente se habían ejecutado el 65%, o perdón, se quedaba sin ejecutar el 65%. Es decir, el 65, casi el 65% sin ejecutar. Es decir, que han ejecutado solamente 582 millones de euros y eso a falta de un mes para hacer el cierre. Si hay que llamarle la atención al Gobierno de la Nación, hay que llamársela porque se está portando demasiado bien con Andalucía. Hagan las cuentas, métanse en los presupuestos, estamos hablando de la página de la Consejería de Economía y Hacienda, y ya van por 11.000 millones de euros los que el Estado ha aportado a la Junta de Andalucía por aportación directa. Debo de concluir, digo porque no vamos a hacer esto una extensión excesivamente. El PSOE cae en su propia contradicción. Supongo que ustedes lo han escuchado lo mismo que yo en sus manifestaciones públicas. No hay ningún dirigente del PSOE, preposte o incluso afiliado, que no diga que todos los avances sociales que se han alcanzado en Andalucía los ha alcanzado el PSOE. Porque era el que gobernaba, evidentemente aquí, desde que se instauró la democracia. Por tanto, yo creo que, en fin, que si hay que achacarle a ellos los avances sociales, los datos de discriminación por violencia de género y los datos de paro en esta tierra, tendrán que asumirlos también, ¿no? Creo yo. Por tanto, con esa premisa, ¿cómo podemos coger y hacer una comparecencia pública en una ciudad de estas características que está absolutamente desolada por el desempleo y venir a decir que el gobierno de la nación es muy malo porque no gasta dinero en políticas de empleo aquí en Andalucía y menos aún en las mujeres del INADI. Una desvergüenza total y absoluta en el orden político que raya lo que es la desfachatea. Gracias. 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 Gracias.